No solo el medio del espectáculo pasa por momentos complicados, pues las tragedias para el mundo cibernético también se hacen presentes. Recientemente se ha difundido la lamentable noticia del fallecimiento de una famosa influencer luego de haber sido atacada a balazos. Mediante el portal del diario New York Post, fue que la noticia sobre el asesinato de la influencer de origen brasileño, Nubia Cristina Braga, luego de que hombres armados abrieran fuego en contra de la joven, los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de octubre. De acuerdo a los datos proporcionados por el medio citado, la joven influencer fue asesinada a tiros en su casa por sujetos armados que iban a bordo de motocicletas. De inmediato abandonaron la escena. El espeluznante caso ha causado gran conmoción en redes sociales, pues Nubia contaba con más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram y es que a decir verdad los feminicidios se han vuelto el tema súper delicado.